Muchas gracias, diputada presidenta. La primera reserva tiene que ver con un programa que se denomina U040 y que corresponde a la carrera docente de los académicos de los niveles medio superior y superior universitario. Es un despropósito que el presupuesto, la iniciativa de presupuesto, haya desaparecido un programa al cual concurren los profesores de nivel medio superior y superior para recibir un estímulo a su trabajo docente. Este fondo es complementario del que se denomina U006 y es el que atiende el crecimiento institucional de profesores que aplican o hacen trámite para la carrera docente. Por ese motivo, nosotros planteamos la necesidad de que haya un resarcimiento de este fondo por 400 millones de pesos y no se vean afectados los profesores del nivel medio superior y superior. Pero llamo la atención de todas y todos ustedes para señalar que la segunda reserva tiene que ver con un dictamen y con una reforma promovida desde la Presidencia de la República y que votamos todos nosotros en el año 2019. Es la reforma educativa, la reforma constitucional y si ustedes revisan el artículo 15º, ahí se hace obligatorio en el 15º transitorio de esta reforma constitucional la creación de un fondo para el crecimiento de la matrícula. Por un lado, estamos aprobando la obligatoriedad de la educación superior y por otro lado, de manera increíble, inusitada, la iniciativa no trae el elemento que obliga a la reforma constitucional de creación de un fondo para incremento de la matrícula. Es el 15º transitorio. No tiene ninguna duda, ninguna salvedad. El año pasado, argumentamos aquí lo mismo y por fortuna, en el dictamen final, sí se hizo el resarcimiento poniendo, aunque fueran, 350 millones de pesos a este fondo. Hoy, por inexplicables razones, no se ha atendido este punto, este tema y es algo que nosotros queremos plantear porque va a afectar a todas las instituciones de educación superior que han incrementado la oferta de estudios para la juventud y que no tienen los recursos para hacer frente a la misma. Es una cantidad muy importante de jóvenes que han podido ingresar a estos planteles, a estas instituciones, a partir de dos años a la fecha y que requieren de una respuesta presupuestal. En el pasado, este fondo no era inferior a los 1.200, 1.400 millones de pesos. En esta ocasión, nosotros solo estamos solicitando se replique el del año anterior, pero no podemos desconocer un mandato constitucional que nosotros mismos, como parte del Congreso Constituyente, nos dimos y los congresos de todas las entidades federativas votaron y aprobaron. Es no solamente una necesidad ética respaldar un fondo que la Constitución señala como obligatorio y que además, para esta Cámara, lo debería hacer desde el momento en que se generó un nuevo derecho constitucional al hacer obligatoria para Estado, Federación y Municipios la obligación de otorgar el derecho para la educación superior. Por ese motivo, exhorto a todas y a todos ustedes a que seamos congruentes con el decimoquinto transitorio aprobado como Congreso Constituyente e incorporado a este texto y que aprobemos la creación, la restitución de este fondo por 350 millones de pesos, que es lo que contiene nuestra reserva. Por su atención, muchas gracias.